Comunidad. Una reminiscencia es un recuerdo impreciso del pasado que viene a la memoria y también es una película con Hugh Jackman, Rebecca Ferguson y Tandy Newton que se acaba de estrenar simultáneamente en cines y en HBO Max. Y santa madre de Dios, qué película tan frustrante. La historia no solo es aburrida sino predecible porque la hemos visto un montón de veces. A menos claro que tu idea de una película entretenida sea ver a Hugh Jackman ir de un lugar a otro y verlo hablar con esta chica, hablar con los policías, hablar con su asistente, hablar con el malo malote de Pacotilla Asiático, hablar con Marina de Tavira, verlo hablar con el malo malote de Pacotilla 2 y repetir este proceso durante dos horas y media. Si esto te parece divertido, adelante, disfrútala. Pero si eres como yo, no encontrarás aquí nada inteligente, nada intrigante y nada original. En toda la película hay una escena de acción bastante floja y sin sentido y una pelea al final bastante mal coreografiada. Se ve rígida. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Si somos honestos, esta película tenía mucho potencial pero está totalmente desperdiciado debido a un guión mediocre y poco desarrollado. Todo empieza en un futuro no muy distante. El mundo se ha inundado, excepto por algunos pedazos de tierra, apañados por los ricos. La gente vive de noche porque de día hace un calor insoportable. Lo raro es que al final de la película nuestro héroe pelea y persigue al malo malote de Pacotilla 2. Y esta persecución es de día, con el sol de frente y ni siquiera sudan. Decídanse, o hace calor insoportable o no hace. Si planteas algo, luego no lo cambies solo porque te conviene. ¿Y cómo funciona este mundo distópico? ¿Cómo en la noche pueden tener electricidad si están inundados por agua? ¿No se electrocutan? ¿Dónde crecen las verduras y dónde pastan las vacas? Es obvio que en este mundo se necesita dinero y ¿dónde trabajan? ¿Qué tipo de trabajo hay? ¿Y con qué algodón hacen su ropa? El traje de nuestro protagonista debería de costar una fortuna en este mundo. ¿Y de dónde sacan la gasolina para los coches? ¿Quién hizo estos puentes? ¿Quién hizo estas vías de tren? ¿Y cómo se mueve este tren? ¿Con electricidad? Pero si están inundadas las vías. ¿Y cómo es que este mundo es tan limpio, tan bonito y sin basura? ¿Y por qué no hay peces, ni tiburones, ni nada parecido? Cuando nuestro héroe se sumerge en el agua, en una escena, por cierto, bastante bonita visualmente, no vemos ni un solo pez. Y ya no hablemos de cómo es posible que nuestro héroe dure abajo del agua 10 minutos. Una vez más, cuando les conviene es un mundo distópico, pero cuando no es un mundo con todas las facilidades modernas. Una vez más, está escrita con las patas. En esta historia, nuestro protagonista es Nick y tiene una máquina que puede revivir tus recuerdos. Así que la gente va con él para recordar cuando jugaba con su perrito. Recuerdos que, por cierto, guarda en una bóveda de seguridad. ¿Eso será legal? ¿Las personas que usan la máquina saben que él guarda sus recuerdos? No importa. Lo que importa es que un día llega una mujer misteriosa, una zen fatal que perdió sus llaves y ahora necesita usar la máquina para encontrarlas. ¿Qué? ¿Qué no sería más barato llamar al cerrajero que contratar esta máquina? Y miren, un poco de historia de fondo hubiera ayudado. ¿Cuánto cuesta conectarte? ¿Qué tan peligroso es? Si se supone que nuestro héroe es pobre y tiene problemas de dinero, ¿por qué tiene una máquina nueva y la policía tiene una del año del caldo? Si vive en un barrio todo culé, ¿por qué no le roban esta máquina? Y la pregunta más importante de todas. ¿No les parece muy raro que para encontrar unas llaves una persona vaya a inyectarse en el cuello? ¿Se sumerja en un tanque mientras un par de desconocidos andan hurgando en su cerebro? Ojalá que esto no tenga una doble intención. ¡Spoiler! Sí la tiene. Y qué bueno que esta chica no acostumbra a ser del baño por las mañanas, porque debe de ser muy raro que estos dos desconocidos te vean liberar la nutria. Y si eres esta mujer que cada semana vas a recordar la sesión del me, me, mete y saca, sa, sa, saca y mete. ¿Qué tuviste con este hombre? ¿No te preocupa que el tipo que te graba tus recuerdos luego los vea y se la jale? Supongo que en el futuro ya no hay psicópatas. Así que el stalker y la misteriosa se enamoran rápidamente, pero la misteriosa desaparece. Y ahora el stalker, muy obsesionado, la busca sin parar. Y uno pensaría que Hugh Jackman podría salvar esta película, pero no. El guión no le da mucho que hacer y la mayor parte del tiempo está refunfuñando y caminando. Y la escritura es tan torpe que nunca se siente que la investigación avance. Su actuación es terrible. La narración que tiene en voz en off es malísima. Lo que dice que supuestamente debe de sonar profundo. Suena como cuando en la secundaria te dejaban de tarea escribir un poema y escribías cosas como Solo tú y yo sabemos lo que significamos el uno para el otro. ¡A la merga! Ya me mojé. Se supone que debes de preocuparte por esta pareja, pero la película no se toma el tiempo para construir su relación, así que te vale madre. Hugh Jackman y Rebecca Ferguson no tienen la misma química que sí tuvieron en el gran showman. Nuestros protagonistas son planos y sin vida. Y en ese sentido me recordó mucho a la película de Mute de Netflix, en donde un mudo busca a una chica. Ambas son películas llenas de conceptos prometedores que no llegan a explorar porque en ambas la historia está dedicada a un misterio romántico que no es ni muy romántico ni muy misterioso. Y el problema con esta película es que se parece a muchas otras mejor hechas. Toma prestado de Strange Days, de Minority Report, hay ideas robadas de Inception, de Piso 13, de Final Cut con Robin Williams e incluso de Ghost con todo y beso incluido al final. Roba ideas de todas estas películas sin el ingenio, sin el misterio, sin los giros en la historia interesantes y sin el suspenso. La película está hecha por la cuñada de Christopher Nolan. Y no les miento comunidad, el guión de esta película parece tomado de una idea de Nolan que nunca desarrolló porque no tenía mucho sentido. Es como si la cuñada hubiera visto más allá de Aquila, Beyond Aquila Drift, y la hiciera olvidable, predecible y aburrida. Definitivamente no es una película en la que valga la pena invertir dos horas y media de tu vida. Pero comunidad, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta película, si es que ya la vieron, y sobre todo qué calificación le pondría. A mí la verdad es que me molestó mucho que por ejemplo en Mississippi no haya policías, hay una balacera a diestra y siniestra y nadie los detiene. ¿Nuestro protagonista encuentra los recuerdos robados y no se los lleva? ¿Los deja ahí en la mesa? ¿El malo malote de pacotilla puede matar a nuestro héroe y llama por teléfono? ¿Ni siquiera le disparen la pierna como para que no siga investigando? ¿En una escena unos guardias de seguridad le perdonan la vida a nuestro protagonista y le dicen que nunca vuelva a esta casa? ¿Tres duritos después nuestro héroe regresa, entra por la puerta de enfrente y nadie le dice nada? Y por eso hay muchas cosas más. Le pongo una caquita dormida. Está dormida porque está soñando con una película mejor.